Muy buenas y bienvenidos a Pacer, juego de naves, me recuerda a Wipeout, veteranos, seguro que lo recuerdan con mucho cariño. Vamos a darle, pero primero deciros que he quitado toda la música, ya que no te salta copyright, te salta super copyright en cada una de las canciones. Os he puesto una lista de house, a ver que os parece, un saludito, nos vemos dentro. Ya estamos dentro, vemos que tiene su modo carrera, básicamente las carreras son a vueltas, a destruir y más. Vamos a echar unas partidas en modo carrera. Vamos a echarlo. Controles fáciles, A, W, S y D, para moverlo, acelerar. Despacio, I, Q, Y, nada complicado. Ya estamos, vamos a ello. Tres, dos, uno. Tres vueltas, vamos. Vamos muy mal, pero bueno, no pasa nada, se recupera. Bueno, la cuestión es que podáis ver esto. Bien. Los ítems estos azules que veis, turbo, los rosas, escudos, barra izquierda salud, barra derecha defensa, barra de abajo, turbo. También tienes para disparar, si no recuerdo mal, control, izquierdo. No veo ahí, no veo ahí, no veo ahí el visto, la bifurcación. Venga, vamos, sextos, podemos avanzar. Bueno, dos vueltas. Dos vueltas. Carreras, bastante rápidas, carreras. Que no se casen ni cortas ni largas Rapiditas Emoción También tenemos un modo cooperativo Perdón, modo online Vamos segundos, venga, vamos Y vamos adelante, madre mía Parece que tengan super turbo cuando las adelantas A ver si me acuerdo de la bifurcación Sí, 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 esta vez sí Ahora Contra la pared Vamos, vamos, quedan pocas curvas Venga Finals Vamos a ver Nos dan varias cosas Créditos Para poder mejorar La nave Vale, nos meterán ahora un tutorial Ako Creamos instrumentos Armas Básicamente Os voy a enseñar un poco Te puedes poner tu nombre El nombre que quieras Y solo tienes que elegir la arma Ya que no tenemos Ahora mismo Arma izquierda y arma derecha Con diferentes cosas Y listo Y listo Vale, vamos a la carrera Segunda carrera Vamos poniendo Esto en marcha Vamos a ello Vamos Segunda carrera Circuito nuevo Me gusta este circuito Y en 3, 2, 1 Vamos a ello Vale Se me quedó clavada la nave Vale Empezamos dándonos por todos los sitios Ah, mira Nos sabe esto Supongo que es para las armas Y los naranjas Que te va cargando el arma Ah, mira, 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 mira Que bien Vamos Vamos a ello Juego nuevo Vamos Una carrera emocionante Esta es de destrucción, ¿no? Quien destruye más enemigos Supongo Gana la carrera Miren como baja La barra De defensa O escudo Barra rosa Violeta Púrpura No baja mucho Por suerte Aquí nos estábamos pelando Con este Tendríamos que avanzar Este no muere Ala, ala, ala Que empotrada Contra la pared Ala, fuera de ahí Hombre Vale Y ahora me dispara él Muy bonito Muy bonito Voy a disparar ¿Qué hay delante? ¿Me lo he cargado? No Se han cargado Uno Por ahí No sé Esto que me hace realmente Va bastante mal La nave Cochecito Ya ves Chilo Chilo No me extrañan Se me están acribillando Por detrás Os voy a adelantar Ala Venga Esas curvas Ala Vale ¿Podéis parar? Disparo Venga Me cago De cargar A uno Toma ya Supongo yo estoy jugando con teclado Supongo que con mando también se podrá Y a lo mejor será mejor controlarlo Llegamos una vuelta Un circuito largo Un circuito bastante largo Vale Ahí arriba A la derecha No me ve bien Ni fijado Tenemos Dixemos Bronce Plata Y oro Cuatro víctimas Oro Tres Plata Y una Que es la que llevamos Bronce Vaya Esto es como un imán Que me han empotrado contra la pared Estoy muy mal de vida Muy mal Como no encuentro escudos Verás Lo que va a pasar Y no lo cojo Es increíble Ala Vengo Y me choco yo mismo A ver Armas Me acaban de cegar Aquí tengo un poco de escudo Pero muy poco Si sigues apretando el control Creo que me da más potencia A la arma A la escopeta A la pistola Lo que sea esto Vamos Venga El primero Ah Que fallo Podría Si es un misil guiado Pero Joder Ah What Me acaban de Romper Básicamente Lo de atrás Madre mía Que misilacos nos han metido Y eso Wow Eso fue una nave Se acabó la prueba Vamos a ver Terceros Créditos Ganamos 110 Vamos Más para allá Vamos a echar Otra partidilla Tenemos que Calenderar Un instrumental Mental Un instrumental De Velocidad Yo diría Ganar Un poco De velocidad Vamos a ir Ah mira Rendimiento Poder poner Rendimiento Y Armas Aquí Vale Esta Que será De prueba No he acabado De leerlo Eliminatoria Vale Supongo Es Cada vez que pasas Por meta Eliminan un jugador Circuito nuevo Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Fuera de ahí Medio Fuera Muy bueno Aquí hay mucha disfructación Y me la tomo Y me la tomo Uh, uh, uh Que marido Va esto Mola, mola Muy bien Urbita rápida Y Que es esto Un tipo Looping Bueno Si Un tipo Looping Está gustando Wow Pedazo Arma No se Que hace No se Quien soy Pero bueno Yo le voy a dar Cuando la tenga Yo diré Que lo real Dincisa Pero es que ¡Hala! Ahí vemos Como Se eliminan Los jugadores Cada vez que pasas Por línea De meta Pero yo me parece Que esta arma Mucha cosa No hace De verdad O si Porque se ponen Las otras naves También De un color Así Azulado Eléctrico Pero si nos Chocamos Contra la pared Vamos más Venga va Vamos segundos Me parece Esta fácil Esta Realmente Pero Bastante Emocionante Y Bastante Mareona Divertida Pero Que te marea Venga Ya tenemos Al primero Ahí delante Madre mía Acabo de meter La cámara Atrás Ni me había enterado Ni me había enterado Uy Este me tira Minas Te piqué Te pibucan El carrito De los helados Venga Cargada Alarma Si Solo puedo tirar Una Por mucho Que coja Dos Puedo tirar Una Cada vez Venga Otro Eliminado Cuentas Tres Pero cada vez Cuando eliminan Es que no No me está quedando Muy claro Pero bueno Supongo Que a ciertos Segundos A ciertos Tiempo Porque En medio De la carrera Nos están eliminando Gente Venga va Que podemos ganarla Nuestra primera Víctora En Pacer Mare Hala Eso no se hace ¿Eh? Lo toma Te doy yo aquí Encima te Tiro el relámpago Este misterioso Yo para que he tirado El arma Me ha cargado Dos veces Vale Vale Listo ¿No? Ya Ya hemos terminado ¿O no? Porque pone Tres vueltas Pero Yo creo que no Hemos terminado Quedará Otra vuelta Hasta más Sí Otra vuelta Para eliminar Al tercer jugador Y al segundo Nos vamos a desear La victoria Aquí Con el super turbo Con el super turbo Vamos a ganar Vamos a ganar La descripción La caja de comentarios Con un super especial precio Para vosotros Y aquí chicos Puedes ver que Tiene Un jugador Carrera Multijugador Records Ajustes Y salir Yo Me despido Con Pacer A la vuelta De la esquina Nos vemos Muy pronto Dar un fuerte like Y a suscribirse Chao Un grato Cuidado Un grato ¡Gracias por ver!